Lo que se sabe es que los titulares que tuvieron descanso el domingo ante Banfield van a volver y que la lesión de Montiel obligará a la entrenadora a modificar gran parte del equipo, y hasta podría también cambiar el sistema táctico y jugar con línea de tres defensores tal como sucedió ante Rosario Central. Poncio regresaría en lugar de Zuculini, Pinola se sumaría a la defensa que puede variar su sistema, Prato volvería a jugar de arranque por Suárez en la ofensiva, pero el lateral derecho es la gran duda porque puede jugar Camilo Mayada o Nicolás de la Cruz de volante. Los equipos probables 1 Franco Armani, Martínez Cuarta, Robert Rojas y Pinola, De la Cruz, Poncio, Nacho Fernández y Milton Casco, Juanfer Quintero, Prato y Rafael Borré. 2 Franco Armani, Mayada, Martínez Cuarta o Robert Rojas, Pinola y Milton Casco, Nacho Fernández, Poncio, De la Cruz y Juanfer Quintero, Prato y Rafael Borré. 3 Franco Armani, Martínez Cuarta, Robert Rojas y Pinola, Mayada, Poncio, Nacho Fernández y Milton Casco, Juanfer Quintero, Prato y Rafael Borré. 4 Franco Armani, Mayada, Martínez Cuarta o Robert Rojas, Pinola y Milton Casco, Nacho Fernández, Poncio y Juanfer Quintero, Suárez Prato y Rafael Borré. Nada de esto se observó esta mañana porque los trabajos del plantel en el predio de Ezeiza se dividieron en 2 grupos con tareas físicas técnicas con pelota en espacios reducidos y circuitos de velocidad y resistencia intermitente. Mientras que las tareas diferenciadas fueron para Gonzalo Montiel que se recupera de un esguince de rodilla derecha y para Encho Pérez. Con una lesión muscular en el recto izquierdo, mientras que Ezequiel Palacio sigue con reposo por la microfisura en el peroné. El plantel seguirá con los entrenamientos mañana por la mañana en el predio de Ezeiza a puertas cerradas, luego al mediodía se realizará la conferencia de prensa del entrenador y el sábado a la tarde tras la rutina de pelota parada quedarán concentrados en el Monumental. River necesita ganar tras dos empates consecutivos ya que con 30 puntos se encuentra a 5 de la línea de los clasificados a la Copa Libertadores del 2020, el objetivo primordial tras haber quedado lejos de la pelea. Enfrente estará San Martín de Tucumán, uno de los equipos más flojos del torneo que con apenas 18 puntos sólo ganó un partido en condición de visitante.